Una protesta en Cipolletti por la situación que atraviesan los trabajadores sindicalizados a los camioneros en Viedma y en Bariloche. ¿Qué hicieron? Bueno, bloquearon el acceso a los supermercados. Bueno, el bloqueo de la anónima hoy, a consecuencia del tema del que estábamos pidiendo, que el mismo personal del depósito de Viedma y de Bariloche pasaran a camioneros como corresponde, que no es lo mismo que estamos y estamos acá en la ciudad de Cipolletti en apoyo a la gente que está en Viedma. ¿Por qué no se los deja incorporar, digamos, a estos trabajadores? Es una explicación que no hay explicación sobre eso de la postura que tomó la anónima, debido a que no solamente en Río Negro, en la República Argentina, todos los depósitos de la anónima en los cuales se baja y se distribuye la mercadería o se repartan los pedidos para las sucursales de mercado, están en camioneros. Pero en Viedma y en Bariloche son dos únicas ciudades en la República Argentina que esa gente no está bajo el mismo convenio colectivo de trabajo, en la cual tiene la misma actividad que la gente de Río Negro, o sea, y de todo el país, o sea, de Cipolletti y de todo el país, y se encuentra con un sueldo, hablemos de un 20% o quizás más, y en condiciones de trabajo de desigualdad que el resto de la gente que está encuadrada en nuestro sindicato. ¿Cómo impacta esto en las medidas de fuerza, tanto en Bariloche como en Viedma? ¿No hay reparto? ¿No se asista a los supermercados? No, no se asista a los supermercados, cada supermercado tiene un stock, tiene depósito propio, el cual es el personal, ese es de comercio, no así en el depósito donde se hace únicamente logística y distribución de la mercadería, o sea que el impacto se va a ver más adelante, no hoy porque todos los supermercados de la anónima tienen depósito propio, en la cual principalmente las mercaderías de movimiento normal y habitual tienen stop, o sea que no hay un perjuicio mayor al que usted puede ver acá de no que salgan los camiones hacia los supermercados.